Hola amigos, hoy les traigo esta aplicación de VidaEQ, les vengo a enseñar las funciones principales que todo youtuber debe de tener si vas empezando en este mundo o ya llevas un buen tramo pero no tienes esta aplicación en tu teléfono te la recomiendo, está la versión de PC pero esa opción tiene muchísimas más funciones pero en este caso me voy a enfocar en lo que es Android, así es que se va a ir a la Play Store a descargarla está totalmente gratis, una vez que la descarguen, cuando ustedes abran la aplicación les va a pedir registrar su canal de YouTube una vez que lo registren, les va a aparecer ya lo que es este antifaz, aquí podemos ver en la parte de abajo donde dice resumen, ideas diarias, etiquetas, optimización eso resumen es para donde están todos sus videos, ideas diarias, eso les genera por decir vamos a entrar aquí en resumen vamos a entrar aquí digamos en algún video, se pueden dar cuenta, aquí yo puedo editar mi video, puedo cambiarle nombre, visibilidad la descripción y más aquí abajo están las etiquetas que yo uso para este video nada más pero más acá abajo hay otras etiquetas que VideoIQ me recomienda que yo puedo usar también aquí agregar a mi video que probablemente son un poquito más efectivas estas etiquetas es lo que tiene de bueno VideoIQ, de que te recomienda etiquetas que están usando los youtubers grandes en su momento y que cuando la gente busque algún contenido específico tu contenido pueda aparecer debido a que usa las mismas etiquetas y aquí arriba en la puntuación SEO es importante de que esté un poquito elevada ya que si la tenemos baja, nuestro video no aparecerá mucho en las búsquedas cuando la gente realice entonces para eso son aquí las etiquetas y para eso es importante aquí las etiquetas que te recomienda VideoIQ que también puedes agregar arriba en la parte de arriba de las etiquetas este, entonces y en ideas diarias si entramos a ideas VideoIQ nos recomienda tres nos recomienda tres títulos de videos por si a nosotros no se nos ocurre nada de video o que grabar nos recomienda tres ideas diarias en este caso aquí podrán ver la primera dice que tiene una posibilidad normal de que la gente busque este título o que lo encuentre la quitamos bueno en este caso ya había yo he quitado las otras dos anteriores pero este, te recomienda tres ideas diarias VideoIQ para que si no tienes que grabar allí puedes darte una idea en las etiquetas como le mencionaba aquí están las etiquetas que que los youtubers usan o lo que la gente más busca que uno las puede utilizar también en optimización este, pues aquí es prácticamente donde uno entra a cada uno de los videos que uno tiene subido y donde uno le puede agregar este, más etiquetas o cambiar el título este, para que en este caso este, tenga un poquito más de más de éxito nuestro video aparte de que VideoIQ les va a ayudar a conseguir suscriptores mucho más fácil les va a ayudar con ese tipo de ese detalle de conseguir suscriptores y este van a tener un poquito más de vista así es que si si todavía no usan esta aplicación amigos se las recomiendo vayan a la Play Store como les menciono y espero que les funcione bastante bien ya que yo la he puesto en práctica y créanme que me ha funcionado bastante bien así es que se las recomiendo espero que les sirva este video amigos y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!